Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas que te obligaran a consumir y a consumirme. At careme, at careme, at careme. Para que solo tú me disfrutes, adquiéreme. Para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte. Si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, de un trabajo, de una pareja destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta civil... De esta civil... Miedo ensordecedor y aburrimiento... Miedo ensordecedor y aburrimiento... Miedo ensordecedor y aburrimiento... Soy la dominación de las capas más curtas y del conocimiento... De esta civil... Miedo ensordecedor y aburrimiento... Miedo ensordecedor y aburrimiento... Miedo ensordecedor y aburrimiento... Sé que aquí ni el más elocuente... Ni mil lenguas de serpiente... Me podrían contestar si alguien entre tanta gente... Incluidas las videntes con sus visiones nacientes... Ven en la historia reciente... Ven en la historia reciente... De oriente y occidente... Una razón que alimente... Esta dimensión de mente... Si mi mente no me miente... Alguien entre los oyentes... Me podría contestar... Si... 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 Si es que el agua tiene dueño... Quien manda sobre la luz... ¿Quién manda sobre este suelo? ¿Quién gana con nuestro cielo? ¿Quién gana con nuestro sol? ¿Quién gana con nuestro cielo? ¿Quién gana con nuestro cielo? ¿Quién gana con nuestro cielo? Jo no sóc la que veieu ni tampoc la que s'espera. Sóc un camí de moments que ballen a la foguera. I jo no canto per la veu ni tampoc per la seguida. Canto per un amic meu que per mi donaria la vida Yo no canto per la veu. Amor mío, si te vas... Se avisan un día en antes Yo te enramo en el camino Yo te enramo en el camino De flores y de diamantes Amor mío, si te vas... En la periferia brillante De una galaxia mediana En medio de un mar oscuro Donde flota nuestro mundo Yo te enramo en el camino Yo te enramo en el camino Mil caballos Mil caballos desbocados Corren con el morro en llamas El fuego baila y tú cantas Lamen lunas desorbitadas Las mareas, mareas Así me sigues al trote Y de cabeza al galope Magia negra entre mis formas Suben hormigas Enraman romeros De sierras altas Fresco el aire que me canta Se han abierto las ventanas Beben cientos de gargantas Mientras alzas con la mano El vino que todo sana Tú que vienes a rondarme Amarrate en mí Tú que vienes a rondarme Arrímate aquí En los aposentos del universo Estás tú que me esperas Mi pin se llena de chispas Que saben a flores y a lenguas Magia negra entre tus manos Altos jardines se zarzan Amarran nuestras caderas Vuelan hacia las esferas Fuentes de estrellas Antiguas Se antiguan nuestros jaleos Arden en llamas azules Todas las voces del universo O con nosotros Río de ti, rayo de mí No siento ninguna pena Río de ti, río de mí Esta es nuestra verbena Tú que vienes a rondarme Amarrate a mí Amarrate a mí En la periferia brillante De una galaxia mediana En medio de un mar oscuro Donde flota nuestro Diminuto Mundo Nuestro Diminuto Mundo Adivina Adivinanza Más vieja que la esperanza Más común que la chicoria Ella es la De su Adivinanza Que la Como una denuncia falsa La más fiel historia Que la No siempre Que la Que la Que la Que la Que rueda esta historia Puerta Puerta Gira 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 Que 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 No hay Que Gloria Si Que Se Da Memor Memor Del Tem Resident Y La Encuentras Si rascas Est Segundo vergel, la flor del presente, nacerá en él. Que rueda esta noria, puerta giratoria, que no hay gloria si queda amén. He perdido el hilo, el hilo de esta historia. He perdido el hilo, el hilo de esta historia. He perdido el hilo de esta historia. He perdido el hilo, el hilo de esta historia. La teva veu ho deixa el cos. La prenen vens que rigen i la canten pels vols. La teva veu ho deixa el cos. La teva veu ho deixa el cos. I ets sol, llavor, herba i flor. La teva veu ho deixa el cos. I ets sol, llavor, herba i flor, herba i flor, herba i flor. La teva veu ho deixa el cos. La teva veu ho deixa el cos. I ets sol, llavor, herba i flor, herba i flor. La teva veu ho deixa el cos. 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 La cosa más dulce y fina La cosa más dulce y fina La cosa más dulce y fina Espero tant i tant de tu Que esperant moro amb tu Mil trencaments de viure Mils i mils d'enemics Tot contra tota vida Cops amagats Muntanyes de parants Engans i més enganys Paraules sense lletra Imatges sense vida I un arma a prop la mà Pel que pugui passar Espero tant i tant de tu Que no mato el meu cos Segueixo amb tots I un pensament però Per aquells que estaran junts a tots I tots junts Per aquells que ara estan tan lluny Però tan a prop Tan a dins de nosaltres Per aquells que fan possible L'esperança de viure Morint a cada instant Un dia qualsevol Serà la vida i tots Serà la vida i tots Canto a la vida plena Des de la vida buida Tanco els ulls Baixo el cap La sang em puja al cap I el cor em diu que sí I el cervell em diu que sí I tot amb mi és un sí Que mai no acabarà Canto a la vida sí 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 Canto a la vida plena Des de la vida buida Tanco els ulls Baixo el cap La sang em puja al cap I el cor em diu que sí I el cervell em diu que sí I tot amb mi és un sí Que mai no acabarà Canto a la vida sí 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 Encontraron donde siempre supieron que estaban cuarenta y cinco cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. Aquí sin mito ni rito abandonamos el tiempo arropados por el lodo cerca de alguna urbanización. Cuarenta y cinco cerebros y un corazón. Silencio, sigan ahí el silencio. Sus bendidos, sus anhelos, sucia suerte, sus sueños susurran sucios silencios y sigan ahí. Encontraron donde siempre supieron que estaban cuarenta y cinco cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. El suelo los hizo suyos y nuestros, el cielo los tuvo vivos y muertos. Hoy hasta la desmemoria moderna, ¿quién se olvida a quién se acuerda? Cuarenta y cinco cerebros y un corazón. Silencio. Dime muerte, muertecita mía, dime dónde vas a ver, la dama responde. Vendré, vendré al amanecer, vendré al anochecer, vendré donde tú estés. Mi tiempo no es tu tiempo, ella quiso esclarecer, que yo vivo en las piedras, las de hoy y las de ayer. Yo soy el rumbo del mundo, yo solo soy un segundo, después no hay más, después. Después de ochenta años, después de ocho décadas, mientras yo canto, mientras él toca, mientras me escuchas, mientras respiras, mientras dudan, después siguen ahí. Silencio. Silencio. La, la, la La, la, la La gent no s'adona del poder que té 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 Que té Que té Que té No he desitjat mai cap cos com el teu Mai no he sentit un desig com aquest Mai no el podré satisfès ben cert Però no he pogut desistir a oblidar-te És el desig de la teva noesa És el desig del teu cos por el meu Un fos desig pagament de fer mal O bé el desig simplement impossible Torno al començ plena de pena i de fúria No he desitjat mai cap cos com el teu No he desitjat mai cap cos com el teu No ho dic tan bé perquè s'ho dic tan bé No he desitjat mai cap cos com el teu No he desitjat mai cap cos com el teu No he desitjat mai cap cos com el teu No voy a seguir No voy a seguir A mamar tots els versos No voy a seguir D'o-o-o-o Doh, solts Doh, solts ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!